Bueno, cortito como siempre, que hay mucha información y poco tiempo. Adolfo Rubinstein, el gobierno denunció a su gestión o a la gestión anterior de Mauricio Macri porque encontraron vacunas sin utilizar. Sí, son 3 millones y medio de dosis que estaban, digamos, en el centro de almacenamiento de vacunas que tiene el Ministerio de Salud, en Oneto, que nosotros ya habíamos hecho, digamos, labrado el acta el año pasado, en mayo del 2019. ¿Ustedes habían informado esto? Es público, es un expediente público. ¿Por qué lo anunciaron ayer? Sí, por eso. Esto ya se sabía para rezago y destrucción de las cuales, por eso digo, no había ninguna sorpresa ni se encontraron con nada porque era sabido. Y de estas 3 millones y medio de dosis, 2.200.000 en realidad no eran de mi gestión, concretamente. Era porque en la campaña del 16, o sea, cuando se hizo la campaña integral del 16, que fue una temporada muy difícil de gripe, hubo muchísima morbilidad, se vio que para el año 17 había que comprar más vacunas porque también, como esto es generalmente, la vacuna antigripal se hace todos los años porque las cepas van cambiando, y en ese momento la gripe en el hemisferio norte había tomado también características más serias. Por lo tanto, se compraron más dosis, se compraron un millón y medio de dosis más. Y en ese sentido, digamos, en lugar de tener 8 millones de dosis, había aproximadamente 10 millones de dosis. Y simplemente cuando, digamos, la temporada vino mejor y hubo menos, digamos, fue más suave, sobraron 2.200.000 dosis, cosa que ya ha ocurrido muchas otras veces. O sea, es algo habitual en la gestión de salud. Lo que pasa es que cuando uno, las vacunas que tienen, que básicamente son para, en este caso, enfermedades o problemas estacionales como la gripe, uno, básicamente, más allá de tener la población blanco, que son los ancianos mayores, los adultos mayores, las personas con algunas enfermedades crónicas, las embarazadas o los chiquitos menores de dos años, también es cierto que depende de la virulencia que adquiera la influenza, uno anticipa y compra más o menos vacunas. Lo que uno tiene que evitar es que falten vacunas. Así que en ese sentido, pero tampoco fue de mi gestión eso. Y lo mismo, las otras, el otro millón, también fueron rezagos que van ocurriendo. Y esto ocurre, le ocurrió a la anterior gestión, innumerable cantidad de veces. 30 millones, dice la Nación. Bueno, estas y de otras vacunas también. O sea, en realidad, yo creo que tiene una intencionalidad política clarísima esto. Lo lamento mucho por Ginés, porque la verdad es que me parece que está poniendo en mí a alguien que, primero, yo soy médico, soy epidemiólogo formado, obviamente fui ministro y secretario de salud, soy un referente sanitario de la oposición, de Juntos por el Cambio y del radicalismo. Entonces, me parece poco feliz que trate de poner en mí, digamos, como un enemigo público, cuando discrepo con algunas cosas de la gestión de la pandemia, de la misma manera que he apoyado otras. Porque la verdad que me manejé siempre de manera muy prudente. Lamento esto, supongo que no va a tener demasiadas consecuencias, porque es realmente una operación política. Gracias por ver el video.